Dime, no estoy conduciendo No, estoy cerca ¿Qué te pasa? Ya hablamos de eso anoche Los dos estábamos de acuerdo, ¿recuerdas? Tú mismo dijiste que era la mejor solución Ahora ya no nos podemos echar atrás Oye, tengo que colgar Después hablamos Venga, vamos Colabora, ¿eh? No me hagas las cosas más difíciles Venga Venga, aquí Aquí Eso, muy bien No me hagas las cosas más difíciles No me hagas las cosas más difíciles ¿Ah? No me hagas las cosas más difíciles Hola preciosa ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han dejado aquí sola? No te preocupes, conmigo vas a estar bien Deja que te quite esto Estrella, ¿te llamas Estrella? Qué nombre más bonito ¿Qué te han dejado aquí?